A mí me gusta mucho porque lo que hace mi madre es como que si no estuviera los que analizan el agua no nos la podríamos beber. Entonces es como para mí un superhéroe o algo así, una heroína, porque si no estuviera no me la podría beber. Trabaja en el ordenador y bueno, pues haciendo cálculos y fichas y cosas y a ver, yo eso pues lo veo un poco aburrido, pero bueno, si a mi madre le gusta. Lo que hace es revisar el agua. Analiza el agua y dijo que habían sido más o menos los primeros en detectar en las aguas residuales el virus. Vosotras hacéis todo lo posible para que nosotras nos la podamos beber. Pues quiero hacer vacunas para que la gente se la pueda poner. Quiero ser policía científica y pues no sé, me llama la curiosidad eso de las pruebas y de las huellas y la sangre y todo eso y pues policía científica. Pediatra no, no me gusta, pero no sé, tampoco cirujana, pero no sé, médica en sí. Me gustaría ser lo que un madre es, me gusta mucho ese tema. No sé, no sé, un pedazo. Tampoco le pongo mucha agua al vaso porque si no luego puedo tirar el agua ahí. Para beber, sinceramente. Yo bebo agua después, cuando corro, después de correr. No, es para mirar, pero no. ¡Viva la ciencia! Se han dado soluciones bastante útiles, por decir así, y se han ayudado mucho para tener más ayuda. Exactamente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.